Establecimientos abiertos al público y sitios estratégicos de las comunas 1, 5, 6 y 7 fueron intervenidas por las autoridades la noche de este viernes en Barranca Bermeja, en una jornada denominada la Caravana de la Seguridad, esto con el fin de velar por la integridad y sana convivencia de los ciudadanos. Es así como estamos realizando una Caravana de la Seguridad inicialmente, en donde se han intervenido diferentes puntos críticos, establecimientos abiertos al público en la Comuna 1, Barrio Arenal, el sector de La Campana, asimismo hacia la Comuna 7, el sector de Villarellis, también hemos adelantado actividades por el sector del Boston y el sector del 1 de Mayo y Lle de Santana. Los operativos se llevarán a cabo durante todo el fin de semana en ocasión de la celebración del Día del Amor y la Amistad y evitar riñas u otros actos que puedan alterar el orden público en la ciudad. Estamos adelantando esta actividad este fin de semana teniendo en cuenta la celebración del Día del Amor y la Amistad, se llevó a cabo una reunión de coordinación con la Alcaldía Municipal para tener la máxima disponibilidad por parte de ellos y se van a continuar en un plan de trabajo que se tiene rediseñado hasta el día domingo. El Mayor Edinson Pedrosa, comandante operativo encargado del Departamento de Policía del Magdalena Medio, dio a conocer que se realizaron operativos de registro y control a establecimientos, así como identificación de personas. Se realizaron más de 100 registros donde una persona fue capturada y se realizaron 3 comparendos. Socializamos resultados en esta caravana de intervención de la seguridad que estamos realizando. Se han registrado más de 100 personas, sumamente unas 130 personas, las cuales en el requerimiento de antecedentes logramos ubicar una persona que tiene antecedentes por el delito de hurto y lesiones personales. Asimismo, se han adelantado cerca de 3 comparendos, 3 comparendos por falta de documentación en los establecimientos abiertos al público. Este trabajo se viene realizando junto con la Inspección de Tránsito y Transporte, así como otras entidades municipales.